¡Octoberfest! ¡Octoberfest! Hola Octoberfest, les mostramos las imágenes del Museo Octoberfest Argentina que va a estar en la Casa del Bicentenario hasta el lunes 16. Nos cuenta Alberto Seibert. Hola que tal, nos encontramos aquí en la Casa del Bicentenario de Villa Javegrano en esta nueva edición de la Octoberfest Argentina 2017. En esta oportunidad también hay una exhibición de lo que va a ser próximamente el Museo del Octoberfest Argentina. Una serie de elementos relacionados con nuestra fiesta más importante en donde podemos observar los diferentes afiches de cada uno de los años en que se realizó la fiesta, programas de la misma, elementos de merchandising que se han ido elaborando y entregando todos los años, fotografías, bibliografía y otros elementos. Por supuesto, tienen lugar también los personajes, sus organizadores. También hay una muestra de una colección de vasos, jarros y otros elementos relacionados con la industria cervecera, los cuales próximamente, en el año 2018, estarán a disposición de todos los habitantes de nuestra localidad y de los turistas que nos visitan en el Museo del Octoberfest Argentina. Así que, bueno, los esperamos próximamente para que puedan disfrutar de una hermosa exposición. La misma estará aquí durante todo el desarrollo del Octoberfest y seguramente los días subsiguientes para que los vecinos puedan también visitar y conocer esta maravillosa parte de la historia de nuestra localidad. ¡Gracias! ¡Gracias!